bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a aprender a trazar el pantalón de damas y también pantalón estilo sastre a ello primeramente necesitamos escuadrar obviamente un rectángulo de 85 x 24 centímetros en mi caso una cadera estoy trabajando con 24 centímetros en mi caso no no siempre va a ser igual porque las tareas varían pues ya sabemos entonces una vez que han hecho eso necesitamos bajar desde esta parte de arriba necesitamos bajar largo tiro no obviamente en este caso de mi 24 centímetros bien una vez que hayan bajado a ambos lados 24 centímetros que es el largo tiro hacemos una línea recta obviamente a este lado se sale 7 centímetros es la parte de lo que es la parte de atrás no entonces una vez que ya lo tengan hecho esa parte vamos a seguir haciendo lo que es la parte de aquí arriba entonces desde este desde esta parte de la línea que hemos hecho subimos los 6 centímetros esto varía tanto ya que ya es adelante y atrás también varía con un centímetro entonces he subido los 6 centímetros ahora agarramos nuestra regla lo que es de con lo que trabajamos sisa bien pero siempre cuando estamos haciendo lo que es la parte de lo que es la de de atrás no perdón bajamos aquí más o menos un centímetro para que no quede muy apegado a lo que es el entrepierna esto ve entonces una vez que ya lo tengan hecho eso ustedes van a agarrar su regla y vamos a poner de esta forma vamos a hacer un tipo de algo mejor dicho curado en esta parte de lo que es el pantalón y el trazado nos queda ahí ahora más aquí arriba se hace lo que es el lo que se entra de esta parte no de esta parte de lo que es entrepierna a ese lado o el 7 también no a esa parte van a entonces entramos lo que son los 3 centímetros 3 centímetros entramos que sería ahí entonces hacemos una línea de aquí recto no hacia esta parte que nos entramos 3 centímetros bien he hecho lo que es la línea recta obviamente no ahora de lo que hemos hecho línea recta y aquí estamos tenemos una línea entonces de aquí debemos subir para lo que es lo que es la altura de cintura no lo que son 3 centímetros más que menos sería en esta parte entonces subimos también 3 centímetros hacia arriba no ahora lo que vamos a hacer es entonces ahora vamos a empezar a medirlo desde este 3 centímetros que hemos subido hasta donde llegue en el caso son 21 centímetros lo que es la cintura y muy bien yo ya lo he medido y me llega hasta esta parte y entonces agarramos nuestra regla y hacemos una línea recta y nos estaría quedando de esta forma entonces ahora encontramos más o menos la mitad de esta parte y vamos a hallar lo que es la pinza de atrás bien entonces una vez que hayan hallado lo que es la mitad de la cintura ahora bajamos lo que es 14 centímetros en lo normal de las pinzas pero esto depende también si es gordita o flaquita también eso dependiendo hasta 12 centímetros podemos poner ningún problema entonces ahora una vez que ya lo tengan escuadreado ahí lo que vamos a hacer es salir a ambos lados un centímetro nada más salimos un centímetro y hacemos línea recta recta digo unimos no obviamente una vez unido nos va a quedar de esta forma entonces ya está nuestra pinza y pasamos a lo siguiente entonces esta parte de arriba lo que nos faltaba ya está casi terminado así que pasamos a lo que es la parte de abajo lo que es el contorno de rodilla y el contorno botapié bien entonces yo he hallado lo que es el contorno mejor dicho largo de rodilla otros lo llaman también largo hasta la rodilla ya lo he hallado yo he medido desde esta parte de arriba hasta aquí que son 56 centímetros esto ya varía dependiendo si es alta o bajita bien una vez hecho eso encontramos la mitad de entre esto y hacemos una línea que nos va a ayudar a para compartir lo que es el contorno rodilla y contorno botapié entonces en mi caso yo tengo lo que son contornos rodillas de 10 centímetros entonces salimos 10 centímetros a cada lado porque nuestro contorno rodilla ya está dividido y me contorno botapié que es 8,5 y también salimos a ambos lados 8,5 ahora lo que tenemos que hacer es unir lo que son los puntos de la rodilla y botapié hacemos una línea recta y una línea recta bien una vez hecho lo que son las líneas rectas nos va a quedar de esta forma ahora lo que nos falta es para terminar agarramos nuestra regla de trazo de falda o vestido y colocamos de esta forma buscamos a la línea que hemos hecho y coincidir más o menos y buscamos ahí una vez que iguales vamos a hacer una línea recta uniendo las líneas entonces nos va a quedar de esta manera y ya estaría terminado este lado sólo nos falta poner una línea más a este lado entonces ahora agarramos nuestra regla de trazo de pantalones obviamente necesitas la regla recta no como lo conocen otros entonces ponemos de esta forma y más o menos también tiene que igualar a la línea de aquí abajo y buscamos a lo que es la cintura no y hacemos igual y hacemos una línea igualmente bien una vez hecho la línea nos queda así esta parte es curviado porque para que se acomode lo que es lo la cadera no obviamente entonces de esta manera ya estaría terminado lo que es nuestro molde de la parte de atrás entonces pasamos a trazar lo que es la parte de adelante bien entonces para poder hacer lo que es la parte de adelante de lo que es el trazado de nuestra pantaleta o pantalón de gama sólo varía en esta parte de arriba entonces bien toda la parte de lo que es abajo es lo mismo no varía nadita entonces bien para empezar hemos hecho esta línea y en la parte de atrás hemos salido lo que son siete centímetros pero para la parte de adelante varía tenemos que salir lo que es la mitad de lo que hemos salido para parte de atrás que serían 35 la mitad de siete no en la parte de atrás hemos salido siete y en esta parte también menos un centímetro siempre se trabaja ya va variando esto hasta cuatro centímetros dependiendo si es niño en este caso atrás hemos salido seis centímetros ahora nos toca salir en la parte de adelante los cinco centímetros en esta parte ya no se baja ni un centímetro nada directamente hacemos el cuidado con la regla sí entonces una vez hecho eso ahora necesitamos hacer aquí un cuadrito de uno por uno centímetro no entonces a esta esquina vamos a hacer una línea recta desde aquí hacemos una línea recta bien entonces he hecho la línea recta entonces desde esta parte también hacemos una línea hasta esta esquina desde esta esquina a la esquina entonces una vez que han hecho la línea desde esta esquina vamos a empezar a medir lo que es la cintura hasta donde llega bien en mi caso estuve trabajando con lo que es 21 centímetros y me llega hasta esta parte entonces esta parte nos falta unirnos y unimos con lo que es la regla de faltas o el vestido también hacemos igual de la misma forma ahí y nos va a variar un poquito tenemos una línea y para lo que es lado de la pierna vamos a hacer lo que es esto no lo que nos hemos metido lo que es contorno cintura y desde esta parte de que tenemos la línea de contorno rodillas entonces unimos lo que es con la regla como damos de esa forma que abajo igual y hacemos una línea entonces nos va a quedar de esta forma nuestro monte entonces esto todo ha sido por este vídeo que hemos terminado lo que es nuestro trazado de pantalón estilo sastre de damas un pantalón para damas entonces si les ha servido de algo y si les ha gustado dejen su